Para saludar de ese lado a mi compadre Producciones, Producciones Cindy que nos acompaña a Carnal De Carnal es en esta noche, corre la música, corre el sabor A cargo de César Juárez, en esta noche con los ¡Que menos ya se seca! Vamos a anunciar la barra con este tema, se llama la cumbia de los borrachitos Chamacos, 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 chamacos piojos, chamacos sin control Mota Maralén, San Aguilara, Huixindepec Irpanesro, Chimeney, Palaberito MC Los que menos ya se seca Quiero vernos bailar esa noche No está lloviendo ni de un nano Esquilos tus aigados chicos a muy dai Oquito, pala y dale San Francisco Y ote y mi guay MDS, chicos chinos, Charly Chamacos mandaban pocos, chamacos sin control Chocos y niños, Huix Nueva York, escandalosos Patos, grasos de Araceli, el Ejito Llegó la Lore Chicas de quizás hippie En lucha de guerra Publicidad es gracia Ahí está la mamá de mi cervato De mis aigadas Mis camarógrafas Mis compadres Mario Mario Junior Gatito, miau Júdate la maldita Pero muy maldita libertad El ingeniero Chica macho Y maldita Hasta Nueva York Chicago Chicos Blue Y sellao Alucha Chamacos Drogos Grupo Enlasma Sonido El poblano Nano Tuergas Tocos 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 La niña de los Tocos Bonitos Los casi guapos Tres guapos Carpintería Gala Garfi Irun Lobo Bichas Nego Gemelo Buitro Sangre A ver Flores Chicas de quizás Yohana Chamaco Sin corazón Todos Los Esí Zombies Cometí Fiebre Libre Y Pita Pérez Llegó en la güera Ya no hay nada de güera Mi Aygada en la güera Salsera Cumiambera Panasmera Gracia Saluda Saluda a la Jessy Arturo y su amor Mariel Mientras no se seca Ahora las manos unidas Chuchis Matita Dinastía Chitosa 73 Julio Vito Todos Los Malosos La Delva Giovanni Semiguer Gomi Gompete Chicango Piambera Traviesa Yare La esposa Vianney Pelucha La Guerra Malditos Inseparables Haciendo Historia Pachi Churro Y mi peluso Popis Doño Chato Deison Canal Bailongo Sonidero Aquí La Baila Mi Amor Rosalía Malosos Hermanas Díaz Isabel Chanel Fondación Manita Solidera Sabrosito Otro cachete Sabroso De la Cumbia Toda la zona Sur Hermosa Pau Chica Intellectual Somora Letty Tani Solecito Traviesa Miri Yami Famoso Cui Piña La Habana De Tetela Penu Paquito Chilango Puro Fantasma Todos Vamos Con Rubén Torres No se olviden Todos Somos Rubén Torres Para la que Viene Una inseparable Chipenday Unidos Estrón Chipenday Unidos Chamaco Fanama Piojo Umbia De los Borrachosos Parise Pariseau Domingo Y hoy Nos acompañan Capel 2000 Nachi Sang Y Yo Vas Gami Bruga Jenny Chole Rabas Cas Cosardi Nación Rosa César Conga Hermosa Pau Ebe También Chipenday Unidos Separables Grossi Manía 82 Los Gotes Gross Lobos Sabes Los Guzmanos Chucky Gore Day Man Guachas De lado a lado De esquina a esquina Llegamos a tu Camila Andrian David Germán La Yes Yes Chama 57 Año Más Que Sam La I Sam Moni Huicho Moreno Chicharri La Puba Balucha Man Sin Nombre Darío Ni Iliote Negro Chocorrol Oso Chino Todos Los Chama Los Chama Drogos Puba Chene León Wicky Loco Julia Avelino NC Mi Compárez Chama De Las 20 Pedro Chano Chapulín Todos Los Favoritos De Samba Arturo Nazi Prohibido Lomo San San Miguel Sonido El Padre Los Tres Cruces Sonido Dinamita Mi DJ Jome Sin Cuella Frena Axel Chundaro De Condra Llegó Cúmico Vale Chaparrito Toda La banda De Vía Pública Presente San Pedro Quich Chamacos Gros Guamanis Crucito Grisel Negro De Azeseca Vampiro Piranhas Mantecas Viene En El Cielo Van Apaches Despierta Carpintería Galnas Carfu Y Pliru Lobo Guicha Negro Bruja Gemelo Huitro Sange El Dyson Y Sober Lupe Inseparable Esquivo Y Pelucha Negri Todo Está Clavito Gracia Gael Mandamazo Animay Humora Van A Sin Nombre Desde Las Calas Gatuzzi Hasta El Cabacho Tiernos Lóman Esa Miguel Reveles De Metal Bot El Bot San Nomás Chao Primo De San Miguel Mis Super Allao El Mostaza Uno Y Dos Todas Las Organizadoras Medias Mañanitas Regina Chela Sonideros Activos Tefe Mayra Delby Mari Guille Ale Lolis Mariana Carmelita Las Organizadoras Locos Del Barrio Perros Y Breno Hungare Choki Güero Guatemala Sano Sano Nomás Chau El Ingeniero Gerardo Malditos Sayayines Sano 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 Sano